Blagastrap En un importado Baby yo sé que no tengo cash pero ya está todo pago En un importado Si nos ponen la tecla en la mesa no caigo ya en palo En un importado En un importado Baby yo sé que no tengo cash pero ya está todo pago En un importado En un importado Si nos ponen la tecla en la mesa no caigo ya en palo No caigo ya en palo Experiencia auditiva life focal Empresencia my niggas with old caps Sobrevijo turistas o soldiers Masterclass de flow y punchlines Sientas y comete el banquete Para que encuentres el eje Codo a codo con los jefes Hasta que my name sea una refe Su orgullo se quebra como una carrera de Hammer Cuando tomo ese jarabe Quien me baja de la nave si estoy como que no busco nada de nadie Ya estoy en el baile así que le pego un par Como el Diego en el mundial Un franco y los ingleses no pueden tocar Un descarado total Yeah Esta mierda la llevo en el pecho como el orgullo nacional cuando escucho el himno Entonarse como los vagos en el Seifer y la competencia de la veinticinco Despacho cocteles para gas para el disco Mano, mano, mano con el Wico Acto seguido en mi team coronado Destapo un balón Ven y brindo como dijo el chayo de free Hasta que salga el chayo sin el palandarte Y no paro mas Puta no paro Pero en el quincho está el fallo A los fecas de mierda a los cashews La abuela y sherry de guancho Mami los barrones salen de fly cuando los garpen nos fuimos a medallo En un importado Brum, brum En un importado Yeah, yeah Baby yo sé que no tengo cal pero ya está todo pago En un importado En un importado Si no ponen la teca en la mesa no caigo ni a palo No caigo ni a palo En un importado En un importado Baby yo sé que no tengo cal pero ya está todo pago En un importado Si no ponen la teca en la mesa no caigo ni a palo No caigo ni a palo 3K, mami, 3K En un importado, el estilo italiano De lo más caro, lo más buscado En un Alfa Romeo, KM 0 Arobronero, estamos cotizados Estilo de OG, chero, camarón Me escuchan los heavy, me jodian los malos Mi colombiana me dice esta clama Busco mi cubana pa' andar reganado Se olvide la tanga en el 20 Quedo re crazy, fumo de mi 20 Lídea leche en el toque su playlist Pone el indiente, que te falta banda Para pasar la secuencia que pasamos Te falta banda para ver lo que rapeamos Que es lo que pateamos, todo lo que vivimos Y sufrimos con mi pala, no se ve Sigue en inmable, caminando por las nueve Enrolando no se ve, fumo pa' de tres Quiero un par de prates antes que molarme Solo el real faja to' my face Me robé su juego como FIFA al P Antes de los 23 No alcanzo el escabio para tanta sed No alcanzo el quiero pa' estar my chain En un importado, en un importado Baby yo sé que no tengo cash Pero ya está todo pago En un importado, en un importado Si nos ponen la teca en la mesa No caigo ni a palo, no caigo ni a palo En un importado, yeah, yeah En un importado, yeah, yeah Baby yo sé que no tengo cash Pero ya está todo pago, yeah En un importado, yeah, yeah En un importado Si nos ponen la teca en la mesa No caigo ni a palo, no caigo ni a palo La casa de L.A.H. Pero en el camino bueno seguiré esa Argentina Bueno, yeah Te dejo sin punto en la cabeza, es more gril La casa de L.A.H. P- ¡Nosotros! crystal en la cabeza Red V- vis Que Gracias por ver el video.